Estos niños con sus mamás vienen a ver los tiragüistas. Venga, que vaya a salir en el vídeo. A ver si llegan los del agua, a ver si llegan los del agua, los piragüistas. Nos han dicho que ya vienen por ahí. Ahora lo vamos a hacer. Se van a poner las botas. ¿Han cogido en el sitio? Sí, ya estoy grabando, ya estoy grabando. Con el zoom, ya lo voy cogiendo. Tienen una barca que tiene ahí, una barca que tiene ahí, dos, tres. Y tiene uno o dos ahí pegando más fuerte. Sí, sí, este es el primero, el que está saliendo en primer plano. Mejorre. 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 ¡Venga pa' abajo! ¡No! ¡Dios! Estos se han atascado. Se han atascado. Ahora vienen los otros y le empujan. ¡Oye! ¡No! Mira, van a dar de embarcar allí. Allí es donde está la protección civil. ¡Hola! ¡Adiós! 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 Que harán más. Que harán más. Esos no llegan al puente. ¿Ves? Estamos en buen sitio. Mira, los podemos coger... Y vienen más allí. Sí. Desembarcan ahí al lado. Donde está la protección civil. Ah, están llegando los otros. Están llegando los otros. ¡Vamos! Uno se adelanta. Se adelanta. Uno se adelanta. Uno se adelanta. Es el otro. Periodo. Aquí lo tenemos. ¡Dios! Una pirueta bien hecha La pirueta bien hecha Esta es la Alamea del Burriquero Aquí es donde están desembarcando todos los piragüistas Ya la llevan en alto Ahora veremos Van por la cuesta a la Alamea Donde están los que juegan a militares Con las pistolas de pintura La pirueta bien hecha ¡Estoy más guapa! Estos muchachos están fuertes Van a rellenar el río para que pasen sus madres Ahí, ahí, lo están logrando Esta señora también la ha logrado Y aquí otra más hábil todavía Con habilidad, sí señor La más rápida Es que tenía una duda de la de la ¡Hombre! ¡El gran pirueta lo ha superado! ¡Bien! ¿Dónde está el premio? ¡Campeona! Sí señor Ya que eso está mojando Que compruebe la piedra Y yo también Y el perrito El perrito también Bueno, suponemos que sin protección civil se retira Que olaba Tomillo, oye Este es como tú, que es Mercedes ¿Eh? Este es como tú No, este es Mercedes Ah, si le ganas, ¿no, hombre? Charca del Burriquero Charca del Burriquero Charca del Burriquero Esto dicen que estaba otras veces todo encharcado Ahora veremos a ver si el coche de mi amigo sube Otro problema Añadido Otro problema añadido Estas mujeres han sido ágiles al máximo Han saltado el río Hemos saltado la vuelta Hemos saltado como sirenas Fantástico Abello Perdido Otro problema No 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 En No La